Música ¡Uno y uno! Los que vienen de Guanajuato, Puebla y San Luis Potosí Sus mentes son muy finas Nomás para agarrar ellos novias Hasta dicen que son Jorge Salinas ¡Ándale! El hijo de Carmen Salinas Ándale, ahí ya la van agarrando Las mujeres que están casadas Ya están como las lobas Como los hombres hacen el quehacer Ellas no saben usar las escobas ¡Ey, Dios! ¡Fuero mandilón, ay, Dios! Los que vienen de Guerrero, Morelos y Bolivia ¡Ay, no me asusten! Está grabando Yo pensé que ya había salido en todo el ciclo Están grabando y te le pones enfrente ¡Ey, Dios! ¡Los que vienen de Guerrero, Morelos y Colima! ¡Ya no los pelan las viejas por realizados! ¡Porque no les gusta trabajar! ¡Y porque tienen muchos hijos regados! ¡Se mandan el guano a cada hora, güey! ¡No sé qué traigo! ¡Las mujeres que están gorditas ya no conocen las estacas! ¡Con esa panza que tienen, las confunden con las vacas! ¡Listo! ¡Las hacen arriendo! ¡Los que vienen de Michoacán, Durango y Zacatecas Presumen de dinero a chorros La fortuna que se les conoce Es una gata con tres gatitos Y una perica con tres potorros ¡Sí, Dios, Dios! ¡Qué dinero se les conoce! Las mujeres que andan pintadas Ya toman cerveza en vaso Ya se untan mucha pintura Pa' que los hombres les hagan caso ¡Ey, Dios! ¡Las coloreteadas! ¡Los amigos que vienen de a caballo! Ellos ya me dicen que lazan Nomás cuando hay caripeo diario Hasta de gratis pasan ¡Líjole! ¡Colerito! ¡Las mujeres que están allá enfrente! Hoy llegaron ya muy serias Por el cuerpo que me dieron a mí Y ellas se miraron sus miserias ¡Sí! ¡No se crean! ¡No se crean! ¡Reconóscanlo! ¡A mi gran amigo Garibay! ¿Dónde está Garibay? Bueno, lo voy a lucir al güey ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se escondió este güey Bueno, ahí te va Garibay Donde estés güey A mi gran amigo Garibay Tú ya conoces el locote Por ser el día de tu cumpleaños Aquí tienes a tu regalote ¡Ay, ay, ay! ¿De qué tontas? ¡Las mujeres en Jalisco son bonitas! ¡Se les nota hasta en las nahuas! ¡Ya hay mucha vieja cotorra! ¡Por tanto, chico mariagua! ¡Qué guay! Es que vengo de allá, pues ¿Qué pasa este güey? Acá está bien ¡Me, me, 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 me! ¡No tengas güey! ¡A mi gran amigo la loquera! ¡Oye anda, pero muy feliz! ¡Ahorita que se pudo bailar conmigo! ¡Me la dio con la nariz! ¡Sí, Dios mío! ¡Está bien, Dios mío el güey! ¡Y ya con esto me despido! ¡Y me voy! ¡Sin mirar las torres! ¡Que Diosito y la Virgen los bendiga! ¡Y también San Martín de Puegril! ¡Gracias, gracias! ¡Dincúlpenme, yo estoy nervioso ahora! ¡Me asustaron esas mujeres de acá! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias!